hola que tal amigos estamos aquí en un nuevo vídeo esta vez nos encontramos en lo que sería un nuevo juego llamado magic ramp y pues nada amigos vamos a comenzar este juego ya lo estaba probando como ven aquí llevo 20% jugado así que bueno vamos a crear una nueva partida con el 2 y bueno vamos a crear nuestro personaje quiero cuando se lo pueden crear como ustedes quieran obviamente eso ya es decisión de cada quien y pues nada amigos vamos a ver así así está bien y vamos a ponerle los ojos rojos así se ven excelente ahora vamos a ver cambiemos de las manos ponemos así o las dejamos así vamos a dejarte las verdes a ver yo sé que meterlo mucho aquí bueno vamos a dejarlo así y vamos a dejar ya para empezar así que pues nada vamos a ver para que ustedes vean más que todo de qué trata y pues si lo quieren descargar desde abajo en la descripción les dejaré el nombre del juego está muy bueno y pues bueno vamos a ver comenzar a comenzar la cinemática o bueno como sea era así una vez vamos a ver esperemos un poderoso brujo que tomó un castillo era así una vez un poderoso brujo que tomó un castillo no veo nada raro bueno ahí están los los guardias o sea y bueno ellos van a ser atacados por un brujo un super brujo mejor dicho a ver vamos a ver y ahora aparecemos nosotros a ver esperemos un segundo le quito el cómo se llama esto la cosa está en tablet y bueno y descubre al culpable bueno no alcance a leer esa parte ahí lo siento si ustedes la leen pues muy bien bueno vamos a ver aquí están los botones y bueno esto está muy fácil la verdad y quebramos esto cogemos el diamante y a ver el reto de esto son coger tres diamantes obviamente pasar la misión pero coger tres diamantes que están ocultos la mayoría están en los carrones o bueno no la mayoría no todos están ocultos en los carrones amarillos bueno vamos a ver ok ok no no puedo lanzar nada porque no tengo nada ahora cogemos el soldado ok que les ha pasado a los guardias yo que se me estaba atacando me estaban atacando vamos ok el rey pues vamos a proteger a este pucho por esto oh gracias oh gracias lávate la cara estás horrible qué te pasa tonta ok ahora lo que tenemos que hacer es intentar de bajar ese maldito carrón de allá que no sé cómo vamos a hacer para bajarlo bueno 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 vamos a ir por aquí y bueno que nos subimos por aquí colpemos este jarrón cogemos la moneda el dinero nos va a servir para comprarnos armas y mejores atuendos bueno mejor dicho casi como un MMORPG obviamente eh un poco más malo se podría decir y vamos a ver muere 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 a ver más o menos lo que está pasando es que ese maldito mago acaba de convertirlos a todos en zombies y nosotros pues tenemos que rescatar al rey o protegerlo y para eso necesitamos ir bastante lejos así que bueno vamos a seguir vamos a ir al segundo nivel y ya acabamos el video si quieren que siga siendo serie pues denle like al video y yo les yo la hago serie normalmente y vamos a hacer dos capítulos por episodio así que bueno bueno esto trata más que todo de ser fuertes wow no se como es que ya está aquí pero bueno a ver muere 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 maldito por acá y me caigo a ver muere dónde estará el rey no lo mates ha estado cerca gracias por la ayuda de nada yo ayudo a los tipos como tú coge la espada la necesitarás ok a ver ok ya puedo lanzar espadas y pues lo que tenemos te vas a quedar ahí no vas a ayudar ahí por el rey ok tenía que ser un oh wey bueno ahorita me está dando un poquito de lag no sé por qué me está dando más más lag mejor dicho y bueno cogemos esto ya tenemos dos diamantes a ver colocamos las monedas oh zona secreta descubierta a ver muere ok ok lo malo de aquí es que no peleas así como con espadas sino que pues lo que haces es es lo que haces es a rayos lo que haces disculpen porque hazme tanto tiempo callado o rayos o rayos fédense lo que hace es lanzarlas supuestamente pero nunca se se van a acabar así que bueno eso es una buena noticia ahora corremos esto para allá saltamos ya estos niveles me los había pasado porque estaba pues probando ok ok este tipo lanza cuchillos wow pero tampoco pueden creer que me lo voy a recordar todo a ver ok que puntos ya tengo wow vamos a seguir por aquí no rayos no rayos ok creo que se lo pegué en una cabeza creo que se lo pegué en una cabeza creo que se lo pegué en una cabeza así que bueno bueno ya ganamos el nivel 2 ehh bueno pues ya ya acabamos de ganar salvamos a este tipo porque la otra vez no lo había podido salvar en serio lo mataron y pues pues algo desagradable bueno vamos a entrar a la tienda y les voy a mostrar las cosas que hay a ver si me permite si ustedes señalan que andas buscando nada no me hagas perder el tiempo pues entonces no vendan nada viejo maldito por ejemplo esta arma lo que hace es que te da un poder mágico ahí todo raro pero vale 24 mil de oro y apenas tengo 864 así que bueno ya esto lo dejaremos para el próximo episodio así que pues nada amigos espero les haya gustado el video no olviden darle like comentario y favorito y nos vemos en la próxima bye